La hija de los duques de Cambridge estaría recibiendo semanalmente clases de danza en una escuela al sur de Londres. La pasión por el baile corre por la familia de los duques de Cambridge. La princesa Charlotte, de solo 3 años, ya está practicando uno de sus obvies, pues ha comenzado a recibir clases semanales de ballet en una escuela ubicada al sur de Londres, tal y como ha revelado una fuente cercana de Palacio Apipor. De esta forma, la nieta del príncipe Carlos, que llevaría varios meses recibiendo de forma privada estas lecciones, se suma a su hermano George, que también toma clases de ballet en su escuela, Thomas Batersea. El príncipe Guillermo ya había revelado en alguna ocasión que a sus dos hijos mayores les encanta bailar. Una pasión que los pequeños podrían haber heredado de su abuela, la princesa Diana, que era una gran aficionada tal y como recordó recientemente el duque de Cambridge, que destacó que siempre solía bailar, me encantaba bailar. Aún queda en la memoria de muchos aquel baile protagonizado por Diana de Gales y John Travolta en 1985, cuando bailaron alrededor de 15 minutos en uno de los salones de la Plaza Blanca durante una gala organizada por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. Fue uno de los momentos más memorables de mi vida, así que ese fue probablemente el mejor instante de los 80 para mí, dijo Travolta al respecto. Esta afición también la comparte con su abuelo el príncipe de Gales, quien es un aficionado del ballet y un habitual asistente a las diferentes representaciones de danza y conciertos, a los que solía acudir con su abuela. Hace poco Charlotte asistió con su madre, la duquesa de Cambridge, a ver la representación del cascanueces. Además es presidente del Royal Ballet School.